NUEVOS RADIOS PARA CARRO MARCA PIONER MODELO ABX 2650BT Reproduce DVD Podrás ver tus películas preferidas en la comodidad de tu auto Potencia 50W x 4, receptor multimedia DVD para audio video doble din con pantalla táctil VGA de 6 pulgadas Mixtrax, Bluetooth integrado y control directo USB para iPod, iPhone y algunos teléfonos Android Características El software Mixtrax analiza automáticamente los BPM de una pista, la posición de golpe, la posición vocal y el estado de ánimo Luego se añaden y los datos analizados en el archivo de música PIONER ha aplicado su experiencia única para mantener el entretenimiento en el automóvil Fluyendo sin interrupción para que usted pueda experimentar la euforía íntima de escuchar la música Que suena como si un DJ de club estuviese reproduciéndola Tecnología inalámbrica Bluetot permite llamada de manos libres Disfrute el control y transferencia de audio inalámbrico Seleccione entre 5 colores, azul, rojo, ámbar, verde, violeta, para la pantalla y 112 colores diferentes para igualar la iluminación con el tablero del auto Control versátil de iPod vía conexión USB digital El Apravio Mode permite que se puedan ver y controlar directamente desde la pantalla táctil del receptor las aplicaciones compatibles con iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S, iPod Touch de cuarta o quinta generación o ciertos teléfonos Android La compatibilidad con teléfonos inteligentes le permite reproducir música almacenada en ciertos teléfonos Android a través del sistema de audio de su automóvil Utilice el adaptador opcional de MirrorLink para acceder directamente a música, mapas y contactos en dispositivos certificados MirrorLink a través de USB desde la pantalla táctil del receptor Listo para cámara trasera Pantalla táctil de 6 pulgadas Especificaciones Fluetot para llamada de manos libres y audio inalámbrico Pantalla de panel de toque VGA de 6 pulgadas con luz de fondo LED Color personalizable Pantalla de 5 colores y 112 colores de tecla Pantalla de idiomas múltiples Pantalla de idiomas múltiples Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.